¿Qué mensaje tan importante te están dejando? Porque aquí veo que te estás haciendo culpable, te salga la carta del trébol, dice libera tu culpa. Aquí te estás haciendo culpable de algo que no tiene ningún sentido, porque además tú no tienes la culpa de nada. Veo que te vas a estar sincerando con un amigo o con una amiga, con una persona importante para ti. Y en esa conversación veo que esta persona no espera todo lo que tú le vas a estar diciendo, desde luego. Pero también veo que tienes que dejar de sentirte culpable. ¿Por qué? Porque si hablamos en temas del amor, no te puedes culpar porque alguien no te quiera. Porque tampoco te puedes culpar porque tú no quieras a alguien. Y las cosas a veces no son como a uno le gusta, pero tiene que ser consciente de que la vida continúa. No termina en una aceptación de alguien siempre y cuando tú mismo tengas aceptación de ti mismo. Entonces no te sientas culpable por nada ni por nadie, tampoco en temas de, podemos decir, en temas de ningún tipo, ni de amistades, ni de familiares, ni nada. Nunca te sientas culpable por nada. Nunca. Porque tú quieras hacer o quieras continuar tu propio camino. Este mensaje es muy importante. Aquí tenemos la carta de la princesa. Dice, puedes ser tu propio caballero. Evidentemente, a todo el mundo nos gusta tener un compañero de viaje, pero lamentablemente no siempre es así. Y nos pasamos mucho tiempo pensando cuándo vendrá ese amor, ¿no? Ese amor verdadero. Es muy importante tener en equilibrio los dos hemisferios, tanto el masculino como el femenino, porque tienes las dos energías. No necesitas a ninguna persona para que te complementen, para que te complete, porque tú ya eres un ser completo. Y es muy importante que te sientas capaz de hacerlo todo. Tanto lo que podría ser poner un clavo o colgar un cuadro en la pared, hasta hacerte las uñas. Entonces, tienes que ser capaz de hacerlo todo y siempre, 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 que tu verdad sea la que más brille. Y que tu cambio también sea el que más brille. ¿Por qué? Porque la carencia que aquí estoy viendo de esa persona para que esté a tu lado, está influenciándote mucho en tu vida presente. Aquí hay una solución. ¿Cómo puedes solucionar esto? Renaciendo de tus propias cenizas. De ti depende si quieres que esto sea un final o si quieres que sea un final feliz. Y un final feliz es renaciendo. Renaciendo como ese ave fénix que renace de sus propias cenizas. Siendo una persona totalmente diferente y mucho más fuerte de lo que ha sido hasta este momento. Si dejas de sentirte culpable, si dejas de tener la necesidad, porque esa necesidad es carencia, de tener a alguien a tu lado, entonces este ave fénix renacerá para escribir un nuevo libro. Y esta vez con final feliz. No sé si te has replanteado alguna vez que eres un brujo o una bruja. Pero esta energía circula por dentro de ti. Es muy importante practicar el amor propio. Porque con amor propio ni te sientes culpable, ni te sientes que necesitas a un caballero, a un príncipe azul o a una princesa azul. Porque te tienes a ti mismo. Te tienes a ti misma. Tú date cuenta el simbolismo del mensaje que te están dejando, que va hacia el amor propio. Porque cuando una persona se ama, no permite, no se siente en esa carencia. En esa baja vibración. Entonces, la autoestima es muy importante. Trabajar el amor propio para que la autoestima vuelva a resurgir. Haciéndote baños con sal, haciéndote saumerios. Y dejar de estar preocupándote por ti. Empezar a preocuparte por ti. Por estar bien. Por ponerte guapo. Ponerte guapa. Verte bien a ti mismo. Mírate al espejo. Y gustarte. Empezar a hacer cosas que a ti te nutran. Pero a ti, personalmente. Y dejar de estar preocupándote tanto por los demás. Porque veo que a ti te gustaría decirle algo a alguien. Y esa forma de pensar que tan afilada. De me gustaría decirle algo a alguien. Ahí estás llevando una mochila muy pesada. Que es hora de abrirla. Soltar todo ese peso. No hace falta decirle nada a nadie. Nada a nadie, en realidad. Y cuidarse. Cuídate. Cuídate. Aquí las gotas de lluvia nos dicen. Arriesgate con ellos. Que todo se te resbale. Que nada influya. Y que todo fluya. Muy importante. Que salgas con tus amistades. Que vuelvas a soñar. Pero a soñar. A sacar ese niño interior. Para volverte a sentir a la altura que tú tienes. Y no sentirte inferior nunca más. Nunca más. Ni por nada. Ni por nadie. Ni por nada. Como. Es muy importante. Que empieces. El amor propio es fundamental. Pero lo que no puedes estar haciendo todo el tiempo. Es intentar regalarle los oídos a otra persona. Que no hace ni caso. y siento mucho decir las cosas con esta fuerza pero esta fuerza es la que te hace despertar y con todo el amor del mundo te dejo este mensaje que tienes disponible para quien sea a día de hoy y ahora vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés hacia ti vamos a ver qué es lo que está pensando hacia ti qué piensa la persona de tu interés hacia ti qué está pensando a día de hoy la persona de tu interés hacia ti qué está pensando a día de hoy la persona de tu interés hacia ti me está diciendo que es muy importante que trabajes el desapego en todo, en todo, es decir, que fluyas pero que nunca te apegues bueno, pues aquí empezamos con un 3 de espadas es decir, esta persona lo que está pensando es que tiene un dolor de alma desgarrador esta persona sabe perfectamente que te ha hecho un daño muy profundo sabe perfectamente que te ha roto el corazón piensa que te ha roto el corazón piensa que también estás haciendo otra vida que ya no te acuerdas de él o de ella que se ha vuelto invisible para ti que ya no piensas con esta persona y que lo único que te importa es seguir avanzando también piensa que es justo sabe que te ha hecho daño y que el que hagas tu vida es justo que hagas tu vida lo que esta persona, la energía que está sintiendo sobre ti es de una persona el arquetipo que está viendo de ti es de una persona que se ha hecho duro o dura por el daño, por el dolor y que dentro de ese cuerpo de esa apariencia está ese corazón dolido ese corazón dañado sabes que te ha hecho una herida muy profunda y que tu carácter ha cambiado a consecuencia de ello veo que es una persona que piensa mucho en ti y esto le lleva a estar espiándote por las redes sociales tiene me estaba hablando de TikTok es una red social ¿no? te espía si no tienes TikTok pues cualquier red social no importa lo que sí que veo es que esta persona tiene perfiles falsos para espiarte míralo ahí está la confirmación tiene perfiles falsos para espiarte y desde luego no le gusta nada lo que ve no le gusta nada pero no es que no le guste la vida que tú puedas estar llevando ahora sin él o sin ella con quien te relacionas y demás a esta persona lo que le mata es el daño que te ha hecho y le mata porque ve en tu propia cara esa herida en la que realmente pones un hombre te ve más serio más seria no te ve con la misma chispa que tenías cuando le conociste aunque algunos de vosotros pueda aparentemente parecer que que estáis igual esta persona esta persona te conoce mucho y sabe que igual no estás por lo tanto veo una persona que se está sintiendo culpable además esta persona está en una circunstancia en la que apegado o apegada en donde se encuentra pero no a gusto se siente totalmente vacío o vacía contemplando esa luna y además haciendo muchas sugerencias porque veo una persona que está contemplando la luna pero para que le dé respuestas a ese vacío ¿no? anhelando tener respuestas de cuál es su vida porque veo que está en una encrucijada en la que no sabe si a la derecha a la izquierda está donde está porque está pero no porque le llene y mal intentando o también en una circunstancia de dándole vueltas para para hacer un cambio de vida sin embargo este cambio de vida sabe que va a perjudicar a muchas personas pero bueno sabe que va a perjudicar muchas personas pero ese vacío solo lo puede llenar él o ella con quien quiera y con desee y es justo que si quiere cambiar de vida que la cambie sin importar nada ni nadie es una persona muy trabajadora ha estado trabajando ha trabajado toda la vida es una persona que sabe muy bien se ha curtido a sí mismo y está en una circunstancia de decir en mi vida algo tiene que cambiar porque me está perjudicando piensa él o ella mismo que algo en su vida le está perjudicando y que está acercándose el momento de hacer ese corte además es justo que saque de su vida algo que le está perjudicando ya no a nivel o sea a nivel particular es lo que quiero decir a sus asuntos propios hay algo que le está entorpeciendo el camino además está te voy a decir una cosa está siendo guiado o guiada para que este cambio lo haga sobre todo cuando te ve a ti y ya te digo que esta persona por redes sociales la que sea con perfiles falsos haciéndose pasar por otra persona algunos de ellos hablan o de ellas para ver que contestas mensajes privados entrando en un balance ¿no? es decir ahí está ya te digo ahí está esa comunicación en la que haciéndose pasar por otra persona habla contigo es que lo estoy viendo con mucha claridad y esto le lleva a pensar más todavía al desequilibrio emocional que tiene en un momento dado o sea desde luego pesa más una cosa que otra o sea si tienen que tomar una decisión que es entre el lugar en el apego en el que está esto se le escapa de las manos mientras lo que mantiene es lo que no tiene lo que hace aparentar una cosa y es otra totalmente diferente porque es lo que querría además es alguien totalmente resuelto resuelta no necesita nada ni a nadie para hacer los cambios que tenga que hacer veo que es una persona con abundancia igual le da vivir en esta parte del mundo que vivir en otra parte del mundo porque se las puede apañar de igual forma veo que es una persona algunos trabajan por redes sociales o por internet y puede darse el privilegio de trabajar en cualquier parte del mundo porque el trabajo sigue de igual forma es una persona totalmente resuelta y que ha lidiado mucho en esta vida por ha lidiado mucho en esta vida por 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 vamos a ver por por tener el control de su vida una persona que ha tenido muchos ha sufrido mucho en su vida pero siempre para defender sus propios valores y sus propios derechos si entonces estamos viendo que es lo que piensa empezar una nueva vida porque sabe que en el lugar en donde está no vale para nada o sea lo tenía súper claro ya está incluso viendo todas las posibilidades que tiene lo que tiene que dejar incluso veo que está hablando con personas para en asuntos financieros veo que está entregando documentación entregando proyectos en temas laborales en temas de economía veo que está arreglando cosas para hacer esos cambios esos cambios los va a hacer desde luego porque al final el amor es lo que sirve el amor es lo que vale esta persona está totalmente enamorada de ti y piensa hacer el cambio que tenga que hacer no importa el que sea ya te digo que puede ir a cualquier parte del mundo porque su trabajo se lo permite que lo puede desarrollar de igual forma y para otros me está diciendo de que esto le estresa bastante porque algunos tienen que dejar su trabajo que es abundante para adentrarse a otro mundo a otra historia sabemos que es una lectura general hay quien puede trabajar fuera hay quien no y al final es una complicada decisión porque tanto a la hora de amar que se ama mucho y pesa mucho ese amor no se puede continuar no puede continuar engañándose y engañando a los demás si lo que quiere en realidad es liberarse es decir aquí estoy viendo que esta persona se está comportando delante de otras personas muy mental porque está viviendo bajo unas apariencias como que no pasa nada y todo está bien los que están en su entorno piensan que no piensan nada o sea son su día a día sin embargo esta persona está ya dándole vueltas a la cabeza para hacer los cambios que tenga que hacer por lo tanto esto es un secreto de él o de ella mismo para cortar de cuajo podemos decir y que nadie sospeche nada hasta el día que sea capaz de soltar eso que ya se le escapa de las manos y poder adentrarse sacar cuentas y adentrarse a ese nuevo camino que se le está abriendo haciendo planes para marchar y sin que nadie se entere pues bueno vamos a ver qué es lo que siente esta persona hacia ti qué es lo que siente hemos visto lo que pienso vamos a ver qué es lo que siente esta persona hacia ti qué siente esta persona hacia ti qué siente esta persona hacia ti bueno pues esta persona siente muchas mariposas esta persona siente mucho amor esta persona se pasa horas como hemos nos ha mostrado antes la luna y nos vuelve a mostrar la luna no es una persona con la que hay mucho romanticismo dentro de lo de ella y sueña el día en que podáis estar juntos es decir que siente hacia ti muchísimo amor muchísimo respeto siente que vais a poder hablar los dos juntos siente que esta comunicación entre los dos se va a dar siente mucho amor siente mucha seguridad por este amor que hay hacia ti por eso siente que tiene que defender esto quitarse las máscaras y que llegue la muerte de lo que tenga que desaparecer de su vida dejar de estar amoldándose a las circunstancias al igual que un caramaleón que cambia de color depende de donde esté pues igual dejar de estar queriendo aclimatarse a las situaciones que no le apetecen y defender lo que sí que le apetece aquí estás tú una emperatriz un emperador una persona con la que realmente vale la pena estar eres una persona con muchísimo brillo con muchísimo amor alguien que tiene mucha paciencia deja que las cosas se acomoden eres especial siente un amor profundo por ti también siente mucho el dolor que te ha hecho porque en realidad esta persona te desea esta persona siente que quiere volver a llenar ese vacío que te dejó quiere triunfar en el amor lo que estoy viendo es que esta persona lo que quiere es mucho poner paños de amor encima de esa herida que hizo cuidarte mucho y estar muy pendiente de ti míralo aquí está el rey de copas una persona que quiere cuidarte quererte amarte estar es como hemos hecho ese sentimiento de culpa que lo quiere recompensar poniendo todo lo que un día no puso defenderte ante quien te tenga que defender no importa colmarte de detalles aunque tú no le hagas caso se lo merece lo que está sintiendo es que se puede encontrar con un muro de frialdad esta persona sabe perfectamente que le amas pero que no te vas a poder entregar a él o a ella de primeras de cambio y que va a tener que volver a encender esa llama en en tu interior porque hemos hablado en un principio que esta persona te ve que esa chispa que tenías cuando te conoció la has perdido a consecuencia del dolor que te ha hecho pues esa misma chispa es de la que nos están hablando ahora que a pesar de que esa chispa ya no esté va a hacer todo lo imposible todo lo posible y lo imposible para que esa chispa vuelva a encenderse en tu interior y aunque sabe que en un principio vas a estar con mucha frialdad no le importa porque va a trabajar mucho más y más duro en colmarte de detalles de todo lo que te haga falta para que esa chispa vuelva a encenderse en ti llenar ese vacío cuando está contigo retorna a la infancia es como si volviera a convertirse con un niño o con una niña piensa contigo muchísimo te siente mucho como si estuvieras con muchísima pureza como si estuvieras a su lado esta persona veo incluso que se abraza a la almohada como si te estuviera abrazando a ti te echa muchísimo de menos lo pasa fatal muchas noches ni duerme pensando en ese encuentro en esa victoria en el amor en defenderlo en dejar lo que tenga que dejar y enfrentar lo que tenga que enfrentarse quiere convertirse en un uno contigo está totalmente enamorado o enamorada de ti y ahí están las de copas se siente muy culpable por lo que ha ocurrido como he podido hacerle a la persona que amo como he podido a esta persona rechazarle de la forma que le he rechazado como he podido priorizar otras cosas antes que el amor de mi vida no puedo es un ser con tanta luz que como he podido ser capaz de hacerle este daño tengo que inventar este error y que me vuelva a querer como me quería antes que volvamos a estar como antes este es el sueño de esta persona que volváis a estar como antes que como ha podido hacerte este daño como a un ser tan maravilloso como tú le ha podido causar ese dolor te admira desde luego te admira te mira con admiración y por todo te voy a decir una cosa por todo el dolor que has pasado es como una demostración de amor de ti hacia él o hacia ella es como realmente esta persona ha visto que realmente tú le has amado dice ya te digo cada vez que piensa el daño que te ha hecho se le revuelven las tripas desde luego vamos a ver qué es lo que hará esta persona hacia ti qué hará esta persona hacia ti qué acción tomará esta persona hacia ti qué acción tomará esta persona hacia ti qué acción tomará esta persona hacia ti primero que nada si tenéis un bloqueo el bloqueo lo va a quitar hemos visto que te vigila por redes sociales en cuentas falsas y además se mensajea algunos no será para todos se mensajea contigo haciéndose pasar por otra persona bueno pues los bloqueos que podáis tener veo que esos bloqueos van a desaparecer va a quitar el bloqueo aquí tenemos el as de espadas o sea los bloqueos desaparecen totalmente adiós bloqueos esta persona va a estar hablando contigo te va a estar diciendo todo lo que quieras sabes ahí llega una gran verdad tanto lo que tú le quieras decir como lo que está totalmente preparado o preparada para que le digas lo que quieras decirle todas las respuestas te las va a dar hay personas que van a desaparecer de su vida aquí estoy viendo una separación estoy viendo que es por o sea veo una circunstancia de con unas personas que les va a estar diciendo por favor desaparecer de mi vida y retoma su propio poder personal aquí había alguien haciendo de obstáculo para que vuestra relación se pueda dar y les va a dar la espalda totalmente los va a apartar de su vida bueno lo que hemos visto que un antes y un después te va a estar intentando recuperar reparar el daño que te ha hecho porque además aquí hay personas que han influenciado para que ocurriera vuestra separación y ahí está la muerte de esas personas que se metieron por el medio aquí hay alguien que habló mal por interés propio no querían perderle a tu persona especial porque veo que es una persona con un gran poder o financiero o una persona por mucho muy resuelta para todo y veo que estaban ahí algunas personas en su entorno que se aprovechaban de esta situación y no querían que tuviera relación con nadie porque pensaban que podían perder este provecho bueno pues estas personas desaparecen de su vida porque en realidad son personas que han ocasionado este dolor lo tiene muy claro o sea sabe que te ha hecho daño pero también sabe que se dejó llevar por otras personas que le hicieron todo muy bonito y y le hacían sentirse cómodo cómoda y claro como iba a dejar eso para irse con una persona que no conoce ¿no? aunque el amor ha ido apareciendo con el tiempo cada vez el amor ha sido más grande pero también se ha dado cuenta de la traición ¿no? entonces esas personas desaparecen de su vida y va a ser de golpe de repente veo una conversación en la que va a haber una gran discusión y en esa discusión directamente fuera y además también va a haber una discusión bastante egoica ¿no? o sea les va a decir era la cara lo aprovechados o aprovechadas que han sido ¿no? y quién es o sea veo una discusión bastante acolorada en el que la palabra yo va a estar muy presente para desmerecer a los demás es lo que estoy intentando decir ¿no? va a ser algo que su ego se va a inflamar para mandarles bien lejos ahí está esa comunicación contigo te va a estar manifestando el sentimiento que hay hacia ti veo que va a necesitar un poquito de ayuda porque vais a estar sacando cuentas desde luego a ti te veo un poco así como de rechazo con frialdad pero bueno ya sabe esta persona que esto va a ser normal ¿no? esto viene por destino es decir no puede encontrarse con la misma persona que dejó porque efectivamente a través de ese dolor tú has cambiado pero sabe perfectamente que que va a tenerse lo que trabajar mucho para que finalmente tú puedas creer con esta persona porque veo que tú con esta persona desde luego no crees piensas que viene otra vez para pasar el rato que no viene con seriedad por lo tanto vas a quererle dar muerte y no te vas a creer lo que te dice vas a pensar que es un ladrón de emociones vas a estar a la defensiva pero bueno también esto sabe que es por destino va a estar esta persona va a tener una conversación muy profunda contigo que aunque aunque no te lo creas esta persona va hacia la noche oscura del alma lo va a estar pasando muy mal lo sabe ya está preparado o preparada para ello pero es normal que le saques cuentas sobre esto Gracias.